Un monito saltando en la cama, uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó. No más monos saltando en la cama, no más monos, monitos, monos. No más monos, monitos en la cama, no más monos, monitos, monos. No más monos, monos, váyanse a dormir.